Es un bajón bravo que tiene América. América muy mal, los cambios de Guimaraes mal, el equipo jugó mal, hoy fue un mal día. Estos equipos nos vamos a encontrar en los ocho, en una estancia definitiva, ¿qué vamos a hacer entonces? Y Águila es un gran equipo, no le pudo quitar méritos, pero llega un equipo con más jerarquía, en una estancia definitiva, ¿qué vamos a hacer? La gente sale con una desazón por el arbitraje con Carlos Darwin, con el profesor Guimaraes. Entonces, escuchemos al hincha al salir del estadio al mejor estilo de tiempo del hincha. En la primera parte América confundido, estaba muy confundido, no encontraba su juego. Ya en el segundo tiempo el árbitro quería ser muy protagonista, agotaba mucho el juego, no dejaba avanzar. América muy dormido por momentos, muy pasivo, pero felicitaciones a Águila, muy buen equipo. En América tiene que meter esgarra, si queremos abrir campeones, tiene que meter esgarra a mano y mostrar que es lo que verdaderamente se quiere. Un equipo muy organizado de Águilas, pues todo no es malo lo de nosotros, es un equipo bueno, competitivo y bueno, de levantar y a seguir. Un partido claro donde América de Cali tenía que controlar la mitad del campo, se nos escapa la mitad del campo, cuando perdemos el control, ese equipo nos empieza a llegar. El central de ese equipo en el primer tiempo tenía que recibir una roja, porque jala Facundo Suárez, si usted mira la repetición del partido, usted se da cuenta que estamos jugando con el jugador número 12, que es el árbitro. Siempre estuvimos en contra, cualquier falta de nosotros era amarilla o era falta, cualquier falta de ellos juegue. ¿Qué tal el arbitraje? Empecemos por ahí. El árbitro pésimo, pésimo, el árbitro, la roja que le saca Carlos Darwin, no, muy mal. Lamentablemente no siempre podemos ganar, hay que aceptar la derrota, ¿por qué? Porque jugamos contra 12 jugadores, el árbitro, un arbitraje muy pésimo, anda, ¿ah? La verdad, pues normal, o sea, yo no me voy ni aburrido ni triste porque vamos bien para mejorar los cambios, hay que saberlo manejable. Hay que poner más huevos, América es América, hay que poner más huevos, los árbitros nos están dando pito. Arbitraje sí, este árbitro siempre es de muchas amarillas, hoy sacó dos rojas y pues sí, hace mucho show, realmente se roba el show y eso no hace los árbitros. Realmente sí, tristes salimos, aburridos y bueno, ahorita hay que corregir por fuera porque los puntos que se van en casa hay que conseguirlos entonces afuera. El árbitro pitó mal, pitó mal porque todo el partido pitó para allá, para allá, para allá, pero eso no es excusa para nosotros. Si Facundo hace los goles, el partido se pone mano a mano y le podemos ganar con todo y pito, entonces no podemos echarle la culpa al árbitro. Perdimos porque Águila nos superó, jugaron excelente, nos superaron, nos hicieron los goles, sencillo. Puede venir a pitar el que sea, pite mal, pite bien, tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que hacer los goles, sencillo. Primero que todo el árbitro perverso, pésimo, quemó tiempo, ayudó mucho a un gran equipo, este Águilas, de buen toque, buenas transiciones, rápido, tenencia, balón. Eso no se desconoce, el primer tiempo nos dio que paseo este Águilas, no llegábamos ante eso muchachos. Inestrosa, la I Mayor debe ser correcto, antes no se dice que le tiene rabia a la América, ¿o qué pasa? Porque es que siempre daña el equipo, que estudie más, que estudie más la I Mayor que lo mande a estudiar. Mire, cuando el gol que anula, el balón va a habilitar porque le pegan la espalda al contrario y anula el gol. No revise el bar, antes parece que estudie más contento con todo, porque es que yo sé de fútbol también. Yo solo le quiero decir saludos de Chihuahua, México. Es mejor perder con este Águilas ahora, y no es los cuadrangulares quienes nos va a tocar con ellos. Todo equipo chico se le mete re duro a la América, todo equipo se le para re duro a la América y si vaya de último. Pero hay equipo para salir campeón y de corazón, venimos desde corazón, desde Belén Nariño, 12 horas por Trocha, por Rosas Cauca, todo. Y aquí estamos siempre, todas las canchas, todas las fechas. Aguante América que vamos a salir campeón. Para mí América juegue bien o juegue mal siempre lo va a apoyar. Voy despreocupado por la comida. No voy a dar, tengo mucha hambre. Gracias por ver el video.